Ya llegó por que lloraron amigos, con Celso, es la guapañada Música Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Pasando por el Sabino con rumbo para mi pueblito Allí me oyeron cantar el son del sopilotito Allí me oyeron cantar el son del sopilotito El sopilotito y el daquimichu se fue para arriba El sopilotito y el daquimichu se fue para arriba Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Y de esta manera se quedó bien bailado el sopilotito Y de esta manera